bienvenida a mi canal andrea ruflo donde la moda y la belleza conviven en armonía estoy súper emocionada de traerles lo último de class hoy vamos a darle la bienvenida a la temporada más abrigadora del año con el catálogo fashion line otoño invierno 2024 prepárense para adentrarse en un mundo donde el estilo es el protagonista y en donde cada prenda está diseñada para hacer las brillar este catálogo celebra el poder y la belleza de la mujer con estilos que son puro fuego con colecciones como colores de la selva que nos envuelven en estampados vibrantes llenos de vida y color ideales para esos días cargados de energía la colección frescura brillante nos ofrece esos looks relajados que resuenan con el ritmo tranquilo de otoño y para las que adoran los tonos delicados oasis bohemio nos trae prendas en tonos suaves que son la esencia de la dulzura y la feminidad cada selección en este catálogo está pensada para que cada una de nosotras encontremos el atuendo soñado que nos hace sentir seguras y radiantes las dejo con el vídeo no olviden darle like si les ha gustado y suscribanse para más contenido como este y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.